Vamos a hablar acerca de estrategias actuales para el manejo de la hipertensión intracraniana. Inicialmente pues declaro que no tengo ningún conflicto de interés y para iniciar esta charla definitivamente tenemos que tener presente que tenemos siempre un problema y a ese problema tendremos que darle una solución. ¿Cuál es el problema acá? Aquí el problema es la lesión cerebral aguda, sea de origen traumático o no sea de origen traumático y definitivamente reconocer en forma oportuna y temprana este tipo de lesiones va a garantizar que hagamos una estrategia oportuna de manejo, es decir que si tenemos un problema tendremos que buscarle una solución al mismo y la solución va a estar encaminada a qué tipo de estrategias y de terapias voy a utilizar en forma temprana en este tipo de pacientes para obviamente disminuir tal vez la morbi-mortalidad y el impacto en cuanto a secuelas neurológicas que se pueden desencadenar en este tipo de población. Para ello inicialmente si sabemos que la lesión cerebral aguda representa un problema como tal, debemos reconocer que está definido que sea de la de origen traumático o no, se considera que es un problema de salud pública a nivel mundial y que más del 70% de las muertes originadas por la lesión cerebral traumática estarían representadas en los países especialmente de bajos y medianos recursos, es decir que nosotros estaríamos dentro de esta estadística como tal pero que muchos estudios como tal no han querido demostrar o no tal vez por falta epidemiológica, por falta de estudios de estadística como tal no está muy bien documentado por qué nosotros estamos o más bien no estamos dentro de ese tipo de países donde el impacto en cuanto a secuelas neurológicas y mortalidad se ha impactado y en los cuales posiblemente no hay un estudio y un análisis claro en cuanto a qué tipo de estrategias de manejo podríamos tener. Este fue un estudio publicado en el 2019, se hizo a nivel mundial y que eso fue buscar qué países tienen mayor compromiso y mayores mortalidades con respecto al tipo de lesión cerebral aguda y los países desarrollados como son Estados Unidos y los países europeos pues es donde mayor impacto tiene en cuanto a mortalidad y funcionalidad en ese tipo de pacientes. Entonces reconociendo que esto es un problema pues definitivamente tendremos entonces que definir qué es hipertensión endocraniana y la hipertensión endocraniana está definida inicialmente como ese aumento de la presión a nivel intracranial mayor a 20 milímetros de mercurio que dura más de 5 a 10 minutos en un paciente que no está siendo estimulado, es decir en un paciente que idealmente debe estar bajo un efecto de seoanalgesia, idealmente ventilado y que obviamente hemos disminuido como tal cualquier tipo de reflejo que me podría alterar la medición de la misma. Ahora para poder definirla tenemos que tener presente que ese paciente debería estar monitorizado y el gol estándar como todos lo sabemos es un catéter de PIC a nivel de intraventricular que es el gol estándar y a partir de aquí pues hacer una medición estricta y exacta de la misma. Para poder definir exactamente qué es lo que vamos a hacer con la hipertensión intracranial tendremos entonces que reconocer unos aspectos básicos y es retornar algo muy breve de la fisiología cerebral. Entonces la pregunta va encaminado es cómo se mantiene la autorregulación cerebral, entonces para eso tendríamos que recordar idealmente que es la presión de perfusión cerebral, ya la doctora previamente nos la mencionó muy bien y recordar que es igual a la presión arterial media menos la presión intracranial y que definitivamente la presión intracranial pues su valor normal está por debajo de 15 milímetros de mercurio y cuando está por encima de 20 estamos hablando de hipertensión intracranial. Pero qué pasa, cuando hablamos de hipertensión endocraniana estamos hablando es que hay un aumento abrupto de esa PIC y resulta que las estrategias que vamos a buscar para el manejo de la misma es intentar mantener un equilibrio entre la PIC y la presión de perfusión cerebral porque definitivamente cuando aumenta la PIC va a haber una caída de la presión de perfusión cerebral y eso al fin y al cabo lo que termina impactando en los resultados neurológicos de este tipo de pacientes a corto y a largo plazo. Pero muy bien le dijo la doctora y es que esto no es una medida y no es una variable netamente estática, eso es una medida netamente dinámica y que está basada obviamente por las leyes de la física y de la hemodinamia en la cual la presión de perfusión cerebral va a ser también determinada tanto por el flujo sanguíneo cerebral y por la resistencia vascular cerebral que sabemos que prácticamente es despreciable. Entonces tendríamos que recordar cómo se mantiene esa presión intracranial y pues tendremos que retornarnos hacia 1700 con la doctrina de Kelly Monroe, Monroe Kelly, en la cual nos dice que definitivamente la bóveda craneal es un sistema que no es distensible, que es rígido y que dentro de él hay tres compartimentos o tres volúmenes que deben estar en constante cambio y en constante homeostasis entre la una con respecto a las otras. Sabemos que el tejido cerebral, el líquido sevalorraquídeo y el volumen sanguíneo dado por el contenido arterial y venoso son los que como tal se encargan de mantener esta homeostasis y que una vez hay una injuria o una lesión cerebral aguda, pues obviamente va a aparecer un siguiente volumen que será una masa o cualquier tipo de noxa que me podría alterar los volúmenes a nivel intracranial y cuando empiezan a haber ese tipo de cambios y aumento de volúmenes posiblemente me va a conllevar a unos aumentos de presión y es aquí cuando aparece la patología y se pierde la homeostasis y pues obviamente aparecería el mecanismo de enfermedad. Entonces con eso tendríamos que recordar que el valor ideal de la presión de perfusión cerebral siempre está determinada que debe ser mayor de 60-70 milímetros de mercurio pero que prácticamente lo que nosotros debemos de una medición exacta más que todo es de esos fluidos, es decir del flujo sanguíneo cerebral porque prácticamente que el flujo sanguíneo cerebral depende de esa presión de perfusión cerebral y casi no tanto de la resistencia vascular cerebral dado que su valor es casi que despreciable. Si nos damos cuenta hay un subrogado entre los valores de la una y de la otra lo que hace que obviamente el flujo sanguíneo cerebral dependa de mantener en equilibrio la presión de perfusión cerebral. Entonces con esto recordar la autorregulación cerebral ya la doctora nos lo mencionó previamente, no me voy a ascender mucho en ello, es recordar que la vasoreactividad cerebral y la autorregulación cerebral se tiende a perder en mecanismos fisiopatológicos independientemente que sea una lesión directa o una lesión extracranial y que obviamente el cerebro sabemos que tiene unas capacidades de mantener esa autorregulación y que hay diferentes factores que la alteran, especialmente hay dos que son los que más impactan y los que más pueden generarnos una alteración de la misma y son tanto la presión arterial media como los niveles de presión arterial de CO2 y sabemos que cuando hay unos cambios abruptos en la una o en la otra podemos conllevar o a que ese paciente curse con episodios de isquemia por una caída del flujo sanguíneo cerebral y eso puede conllevar a infarto y a mayor efecto del etéreo o cuando está por encima del punto límite podría conllevar el paciente a hiperemia y pues los signos de edema cerebral e hipertensión endocraniana. Eso en condiciones normales se tiene que mantener pero qué pasa con el paciente que es víctima de una lesión cerebral aguda. Tenemos que recordar que hay una relación de causalidad entre esos tres factores y es que hay una lesión cerebral primaria la cual es irreversible, no es predecible y en la cual nosotros no podremos impactar pero definitivamente la lesión cerebral secundaria son todos los mecanismos neuroinflamatorios, neuromoduladores que se desencadenan a lo largo de la enfermedad y es aquí si nosotros las reconocemos en forma temprana podremos impactar en el manejo de este tipo de pacientes porque al fin y al cabo la lesión cerebral secundaria es la que conlleva a mayores secuelas neurológicas y posiblemente mortalidad en este tipo de pacientes. Pero la relación de causalidad está determinada por ese mecanismo que hay, esa interacción que hay entre la lesión cerebral aguda, primaria, secundaria y obviamente el edema cerebral que si no es tratado y reconocido a tiempo pues nos va a conllevar a hipertensión intracranial y eso obviamente conlleva a mayores secuelas e impacto neurológico en el paciente. Y eso está determinado por las cascadas netamente neuroinflamatorias y neuromoduladoras. Recordemos que cualquier paciente que es víctima de lesión cerebral sea de origen traumático o no, se desencadena idealmente o inicialmente, perdón, se desencadena una alteración y una activación, una cascada que genera una alteración de las barreras hematoencefálicas, hay alteración a la permeabilidad iónica que conlleva que haya una liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato y eso conllevaría en un momento dado a neurotoxicidad, mayor presencia de calcio intracitosólico y eso conlleva a su vez a mayor producción de radicales libres, liberación de los mismos y eso generaría disfunción mitocondrial y pues muerte como tal a nivel celular. Entonces reconociendo este tipo de mecanismo fisiopatológico a grosso modo, es aquí donde nosotros tenemos que instaurar un manejo ideal para este tipo de pacientes para disminuir las secuelas que conlleva de por sí este tipo de mecanismo. Entonces veamos qué pasa en el paciente que sufre una lesión cerebral, esa curva de autorregulación se pierde y nos damos cuenta en la imagen que está allá, nos muestra que ya sea independientemente el tipo de lesión, se puede desencadenar la pérdida de autorregulación en minutos, horas o en días, ¿cierto? Donde la curva para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral y de flujo sanguíneo cerebral se pierde como tal y vemos que hay un incremento exponencial en esa curva donde posiblemente van a haber incrementos abruptos en el flujo sanguíneo o caídas de la misma y eso conllevaría a mayor injuria cerebral. Y eso está determinado ¿por qué? Nietamente pues por una curva de sensibilidad, o sea la relación presión-volumen que va a haber a nivel de la bóveda intracranial y es que nos dice que una vez hay una lesión o una noxia a nivel cerebral va a haber unos incrementos en el volumen que está determinado por esa doctrina de Kelly Monroe pero que llega a un punto crítico donde definitivamente a pequeños cambios de volumen va a haber unos aumentos agresivos o bruscos de presión y eso es lo que estaría determinado como tal la presencia de hipertensión endocranial y cuando hay un aumento exponencial de esas presiones a nivel de la bóveda intracranial pues eso es lo que conlleva a caída de la presión de perfusión cerebral y a los signos de hipertensión endocraniana que vemos en nuestros pacientes. Obviamente esto si no es reconocido a tiempo va a conllevar a hernia y a muerte celular, muerte neuronal. ¿Cómo lo representamos mucho mejor? En esta última gráfica que está acá, ya la doctora también lo explicó previamente y es que definitivamente el valor óptimo debería ser tener una PIC por debajo de 20 milímetros de mercurio pero cuando está por encima de 20 vemos como hay unos cambios en la complaña sin esa onda de PIC donde definitivamente la morfología se pierde, si nos damos cuenta si estamos por debajo de 22 milímetros de mercurio se mantiene la morfología donde P1 es mayor que P2 y que P3 pero cuando empieza a haber esos incrementos abruptos de presión la morfología completamente cambia y P2 va a ser mucho mayor con respecto a las otras, lo que dice que la distensibilidad está disminuida, la de la estancia se aumentó y es aquí donde mayor secuelas neurológicas vamos a ver en este tipo de pacientes y está representado acá, es decir que nosotros deberíamos como intensivistas impactar en el estadio 2 que es cuando empiezan a haber esos cambios bruscos, posiblemente aumentos de presión y es aquí donde el manejo debe instaurarse en forma oportuna para disminuir las secuelas y la mortalidad en este tipo de pacientes, pero como se manifiesta, la clínica de la reina, un docente de nosotros el coordinador de mi programa siempre nos ha dicho, la clínica de la reina, definitivamente la clínica es lo que más impacta en este tipo de pacientes y eso debe acompañarse de obviamente un monitoreo, puede ser cualquier tipo de estrategia de monitoreo multimodal idealmente mediante un catéter de PIC pero siempre nos han dicho, si un paciente tiene cambios pupilares, tiene signos de focalización nuevos o tiene una caída del glasgo por debajo de dos puntos, considere que ese paciente tiene posiblemente ya signos de hipertensión endocraniana y no olvidar la triada de Kuchen que sabemos que son signos que son muy ominosos y que cuando aparecen ya son tardíos y más que considerar que ese paciente tiene signos de hipertensión endocraniana, más bien piense que ese paciente ya está cursando con herniación cerebral y aquí pues obviamente el pronóstico va a ser mucho más sombrío en este tipo de pacientes, entonces siempre acompañamos tanto la clínica con el monitoreo para hacer un adecuado abordaje de este tipo de pacientes. Ya conociendo eso entonces ahora sí nos tendremos que entrar a hablar de cuáles estrategias vamos a tener para el manejo de este tipo de pacientes y cómo las vamos a implementar. Mucha literatura y quise traer más que toda colación una publicación hecha en agosto de 2022 donde nos habla que cuáles pueden ser las estrategias más seguras y efectivas para el manejo de los pacientes con hipertensión endocraniana y definitivamente ellos nos consideran que el manejo debe ser escalonado y debe ser por niveles. Tú me ayudas ahí por fa, eso es un video, entonces nos dicen que debe ser el manejo de ser por niveles y el nivel empieza desde el servicio de urgencias pasando por la unidad de cuidado intensivo con unas medidas generales pasando por diferentes niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 en los cuales cada uno de esos tiene unas estrategias de manejo óptimas que nos debe garantizar y mantener un adecuado manejo de este tipo de pacientes, donde definitivamente el nivel 2 y el nivel 3 las dejamos como medidas de rescate y medidas transitorias en aquellos pacientes idealmente que están con signos de hipertensión intracranial refractaria al manejo inicial. Debemos en lo posible evitarnos llegar acá y instaurar una terapia propiamente rápida en este tipo de pacientes. Entonces quise traer prácticamente este tipo de abordaje que lo demuestran ellos como escalonado, cierto, por niveles donde nos dicen que el manejo debe usted optimizarlo y garantizarlo para mantener una PIC por debajo de 22 y una presión de perfusión cerebral idealmente entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Nos hablan de diferentes estrategias, nos vamos a dar cuenta que muchas de ellas impactan en cuanto que pueden disminuir en forma leve, moderada o significativa la presión intracraniana y que dependiendo del tipo de estrategia que usted utilice pues debemos obviamente monitorizar a nuestro paciente siempre para valorar cómo han sido los cambios en el mismo. Si nos damos cuenta y no me voy a tener en muchas de ellas porque voy a demostrar más que todas las que han demostrado mayor evidencia, mayor impacto a nivel neurológico, nos vamos a dar cuenta que la primera son las medidas profilácticas o medidas generales que es el eslabón uno que está allí y prácticamente es que una vez su paciente es víctima de una lesión cerebral aguda, es un paciente que está agitado, está con dolor, posiblemente el paciente está con un glasgo menor a 8 por un trauma canocefálico severo, entonces este tipo de pacientes que nos llega a la unidad usted debería implementar cierto tipo de manejos como tal donde las iniciales deben ser prácticamente intube a su paciente, ventílelo y garantícele unos adecuados niveles de oxigenación y de ventilación, es decir mantenga a su paciente normocápnico y normocémico, cierto, porque eso altera la autoregulación cerebral. Segundo es mantenga y optimice la presión de perfusión cerebral, cómo lo vamos a hacer, obviamente disminuyendo la PIC y por otro lado es manteniendo los adecuados niveles de presión arterial media, idealmente por encima de 80 o 90 milímetros de mercurio y para eso usted debe garantizarlo cómo, mantener a su paciente en nevolemia, segundo es el uso de vasopresores pero garantiza unas presiones arteriales medias óptimas para mantener la regulación, obviamente en adecuadas condiciones. La tercera y uno que tiene tal vez nivel de evidencia 1A es que la elevación de la cabecera a 30 grados se ha demostrado que salva vidas, que disminuye la presión intracraniana y que idealmente cuando usted mantiene la cabecera a 30 grados y la mantiene como talaniel de la línea media, favorece el drenaje y el retorno venoso desde la yugular hacia la cava y obviamente así disminuye la presión intracranial. Sumado a eso otro tipo de estrategias como son, controle la temperatura, controle como tal la glicemia y identifique qué pacientes se benefician de profilaxis anticonvulsivante. Sabemos que posiblemente los pacientes en UCI la fiebre hay que controlarla muy bien y hay que manejarla porque esto aumenta la rata metabólica de oxígeno. Siguiente obviamente es controle la glicemia, idealmente niveles de glicemia por debajo de 150 miligramos por decilitro porque esto aumenta la mortalidad y controle mediante profilaxis convulsivante en pacientes que son víctimas de lesiones cerebrales traumáticas, en los primeros siete días. Las lesiones que son de origen isquémico como el ACV o la hemorragia intracerebral espontánea o la hemorragia subparanoidea aneurismática posiblemente no hay una evidencia clara de utilizar estas. La sedación no me detengo mucho en ella, prácticamente tenemos dos tipos de manejos, especialmente tenemos el remifentanil y el propofol, dado que esos han demostrado que mantiene la presión de perfusión cerebral constante, puede disminuirme la PIC y el propofol idealmente como medida de neuroprotección y como medida anticonvulsivante podría favorecer ese tipo de manejo en ese tipo de pacientes. Igualmente hay un arsenal terapéutico aquí que podríamos utilizar pero prácticamente me quiero quedar con las dos primeras que les acabo de mencionar. La terapia hiperosmolar y esa es la piedra angular en el manejo agudo en UCI de nuestros pacientes. Solución salina hipertónica versus manitol, defina cuál de las dos, lo ideal es que se utilice cualquiera de las dos pero mire los beneficios que tiene, posiblemente a la fecha sabemos que la evidencia tiende más a favor de la solución salina hipertónica, especialmente al 7% por los beneficios y por la estabilidad hemodinámica que puede generar. PERSE trae alteraciones hidroelectrolíticas, especialmente la hipernatremia que puede también ser deleterio en este tipo de pacientes. Pero cuando vamos a ver la evidencia, el Fintiante dice que en cuanto a resultados neurológicos y a mortalidad pues no hay un impacto como tal en utilizarla una o la otra, es decir cualquiera de las dos la podríamos utilizar hasta la fecha pero utilicemos alguna para mejorar ese gradiente osmótico a nivel cerebral. Mucha literatura, meta-análisis, ensayos clínicos aleatorizados que han querido comprobar cuál es superior a la otra, hasta el momento no tenemos una exacta que nos diga utilice sobre todo una que sea superior a la otra. Entonces un meta-análisis publicado en el 2021, definitivamente ellos tienen a demostrar que estamos más a favor de la solución salina hipertónica, tanto en mortalidad como en funcionalidad, es decir a 6 meses las secuelas neurológicas podrían ser menores y la mortalidad también podría ser menor con el uso de la solución salina hipertónica. Otra estrategia que tenemos, definitivamente actualmente sabemos que el lactato de sollo emolar por ese sistema buffer que es el lactato podría no generarnos tantas alteraciones hidroelectrolíticas y tantos hallazgos de descompensación en los pacientes críticos, especialmente el paciente neurocrítico y los estudios han querido comparar si manitol versus el lactato de sollo emolar tiene impacto como tal en ese tipo de pacientes y nos damos cuenta que definitivamente no, hasta la fecha sabemos que no impacta en cuanto a presión arterial media, presión de perfusión cerebral y en cuanto a PIC, entonces por ahora sabemos que tenemos o hipertónica o manitol para el manejo de la misma. Hiperventilación, sabemos que es una estrategia ya en el nivel 3 y es una terapia de rescate la cual usted debe implementar después de 48 horas de la lesión primaria, cierto, y que nunca la vamos a utilizar como una terapia de profilaxis, siempre es una terapia de rescate transitoria y lo que usted debe garantizar es mantener unos niveles de PCOS entre 25 y 30, nunca quedar por debajo de 25 porque ya reconocemos muy bien cada uno de los mecanismos y los impactos que tiene a nivel sistémico y a nivel cerebral el uso de este tipo de estrategias y siempre acompañado de un neuromonitoreo multimodal. Sabemos entonces que el nivel de evidencia dice que la hiperventilación dada a la hipocamia obviamente se puede favorecer pero tener mucho cuidado con los seguimientos gasométricos en este tipo de pacientes porque si están por debajo de 25 puede impactar en mortalidad. La hipotermia terapéutica es útil y definitivamente se ha demostrado evidencia especialmente en aquellos pacientes que han sido sometidos previamente a una craniotomía descompresiva y es allí donde tal vez la funcionalidad, aunque no es la mejor, se impacta en mortalidad. La hipotermia profiláctica jamás, y aquí el ensayo Polar Trial nos documentó que la PIC se mantiene muy bien si la utilizáramos como profilaxis, es decir antes de 2.5 horas de la lesión cerebral inicial, pero cuando vamos a valorar como tal la funcionalidad 6 meses medida por escala de glasgo modificado no hay un impacto como tal. Entonces aquí nos debe quedar claras que la hipotermia profiláctica no la utilizamos, la terapéutica en niveles de temperatura 32 a 34 es lo ideal y pues debemos garantizarla como una terapia de rescate. Y por último la craniotomía descompresiva que sabemos que es una estrategia que prácticamente es de salvamento y que ya definitivamente lo que ha demostrado y donde hay una mayor evidencia es en aquellos pacientes que cursan con infarto cerebral maligno hemisférico. Posiblemente hay muchos estudios que han demostrado que sí tiene impacto en esto, pero cuando lo extrapolamos a la lesión cerebral aguda nos damos cuenta que posiblemente sí, hay dos estudios, 2011-2016 en New England publica, los cuales dicen que posiblemente sí mejora la PIC en pacientes con hipertensión refractaria, pero cuando valoramos nuevamente funcionalidad de este tipo de pacientes, estados vegetativos no hay un impacto como tal. Y aquí lo vemos nuevamente, prácticamente el score medido a 6 meses por un glasgo modificado nos demostró que en cuanto a secuelas neurológicas no tiene mayor evidencia. Hasta ahora ese es el arsenal terapéutico que tenemos, ¿qué tenemos a futuro? Prácticamente a futuro tenemos que estamos implementando desde el año 2016 posiblemente terapias con oxígeno hiperbárico, manejo con progestágenos, todavía hay ensayos en fase 3 que no han demostrado un impacto como tal, pero quiero traer este artículo que será publicado y todavía está en manejo y en seguimiento que estaría para finales de diciembre del 2023, que se va a llamar salado o dulce y es el que tal vez tiende a demostrar que posiblemente manitol podría llegar a ser superior a la solución salina hipertónica en cierto tipo de pacientes. Tendremos que esperar que nos aporta más la evidencia en cuanto a esto. Ya para finalizar, como la temática y el propósito de este simposio es compartir experiencias, quise traer aquí, esto es un monitoreo bajo PIC de un paciente de nuestra unidad que es víctima de un trauma cronencefálico severo. Lo tenemos con toda la seba analgesia ideal, obviamente, y pues no tenemos ningún tipo de reflejo. Veamos cómo el valor numérico de la PIC, aquí nos dice que está en 16, prácticamente que yo estoy tranquilo porque tengo una PIC ideal, pero no hemos valorado como tal la morfología y a la fecha tenemos que evaluar son tendencias en la morfología, la curva de la PIC y nos damos cuenta que aquí tal vez si hiciéramos un análisis cuantitativo de esto, vamos a dar cuenta pues que definitivamente ah no, la presión de perfusión cerebral de este paciente está bien porque si restamos la PAM menos la PIC nos da 70 y esa es la presión de perfusión cerebral óptima de nuestro paciente, pero ¿qué pasa? no nos hemos dado cuenta que lo que tenemos que evaluar es la tendencia y la tendencia nos dice que en este paciente la P2 ya hemos cambiado la morfología y está mayor a la P1 y a la P3 y eso estaría extrapolado en las curvas de distensibilidad a nivel cerebral en el estadio 2, es decir que es aquí donde nosotros tenemos que impactar en el manejo de este tipo de pacientes porque es aquí donde las secuelas neurológicas son mucho mayor, entonces ya para concluir definitivamente debemos implementar medidas que busquen disminuir el daño de la injuria cerebral ya en un tejido cerebral que por sí ya está lesionado, segundo es que el tratamiento de la hipertensión intracraniana definitivamente es personalizado y multidisciplinario y donde nosotros impactamos definitivamente es en el pronóstico tanto funcional como mortalidad de cualquier tipo de paciente que cursa con cualquier patología neurocrítica. Les agradezco en nombre de mi universidad.